Gloria al Señor. Qué bendición poder decir al Señor que Él es inigualable. Eso es un milagro, eso para que alguien lo diga de verdad, que no sea solamente de boquilla, tiene que pasar algo profundo en nuestro corazón, tiene que haber una transformación radical de nuestro corazón. Poder decir, como aquellos que han experimentado la gracia del Señor en un mundo que está constantemente levantando ídolos, doblando sus rodillas delante del dinero, de la fama o del placer o de un montón de cosas, poder decir, Señor, Tú eres inigualable. El dinero no tiene valor, no se puede comparar contigo. Ni la fama, ni el placer, no hay un placer más alto que saberse en tus manos. Así que, bueno, es glorioso. Celebramos al Señor su bondad sobre nuestras vidas. Y continuamos en esta mañana con el mensaje que empezamos el domingo anterior y el texto que usamos y que estaremos viendo hoy también se encuentra en Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y los versículos desde el 1 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra del Señor, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, te necesitamos, Dios mío. Te ruego, Señor, que Tú te muevas en medio nuestra. Que Tú manifiestes Tu presencia en este lugar, Señor. Y siga tocando nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, transformándonos, Señor, edificando a Tu pueblo, Señor, salvando, Señor. Atrayendo a Ti, Señor, que Tú seas visto. Quita cualquier estorbo en nosotros, Señor. Cualquier cosa que se levante, Dios mío, contra el conocimiento de Ti. En Ti confío, Señor. En Ti esperamos. De Ti dependemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dejadme que repase muy rápidamente algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hablábamos que en medio de una cultura como la nuestra, una cultura bastante acomodada, donde en este tiempo creo que mimamos en exceso a la gente que queremos, ¿no? A nuestros hijos los mimamos con exceso. Ahí tenemos al hijo casándose, todavía no se va a hacer la cama, ni fregar un plato, ni nada, porque vaya a ser que coja un trauma si le dices que haga la cama y que recoja su cuarto y, ¿no? Demasiado mimados, ¿no? Demasiado ahí cuidaditos que simplemente intentando proporcionarles momentos de disfrutar, de estar bien, de estar contentos, proveerles para suplir las apetencias. Y decíamos que en un contexto como este necesitamos padres que sean diferentes. Necesitamos padres como el apóstol Pablo, que fue un padre espiritual, no era el padre biológico de Timoteo, pero fue un padre espiritual que estaba bien ubicado. Él sabía de qué iba la vida. Él sabía lo que tocaba en el momento en que estaba viviendo. Él no se dejó influenciar por lo que el contexto decía, por lo que la sociedad decía, por lo que el presente siglo iba marcando. No tocaba el son, no marchaba el son que le tocaba el mundo, sino que tenía las cosas claras por la gracia de Dios. Así que es un padre bien ubicado y es un padre que ama profundamente a su hijo. Pero no solamente le ama, sino que es que sabe amarle. Que esto son dos cosas distintas. Sabe amarle. Es un padre consciente de la batalla que se está librando. No solamente es consciente de que hay una batalla que es real, que hay una oposición. Él también sabe quién es el vencedor. Él también sabe que está del lado del que gana. Pero no ignora que también hay una cuota de sufrimiento para aquellos que quieran vivir una vida piadosa. Para aquellos que quieran vivir en el temor del Señor, sirviendo al Señor y sirviendo a su generación en este mundo caído. Él sabe que la alegría de su hijo no va a estar en evitarle todo sufrimiento, sino que va a estar en que su hijo siga a Cristo de todo su corazón a pesar del sufrimiento. Por otro lado, vimos a Timoteo, un joven llamado por Dios, un joven llamado por Dios al ministerio, al ministerio pastoral, en medio de un panorama, la verdad que, para echarse a temblar, persecuciones de fuera, de hecho, Pablo está escribiendo en prisión. Él está mandando esta carta a Timoteo en prisión. Pero no solamente de fuera, sino dentro de la iglesia. Dice, hasta en el lugar donde uno puede estar ahí, no, no, ahí también había conflictos, ahí también había gente queriendo hacer la guerra, metiendo herejías, trayendo mentiras diabólicas para herir al pueblo de Dios. Para colmo, este Timoteo no tenía mucha pinta de ser un gran hombre, alguien muy capaz de sostenerse en medio de un terreno hostil, alguien con un carisma espectacular, arrollador, no. Para empezar, era un joven, así que se ve que muy, muy curtido, muy, muy curtido, no podía estar. No solamente era un joven, sino que era de un carácter tímido. O sea, tenía tendencia a temer, temeroso. Y para colmo, lo que podría sumar, bueno, a su favor en cuanto a que siendo joven se supone que tienes que tener cierta salud, pues ni eso. Porque estaba quebrantado en su salud. Pablo le dice, habla de sus frecuentes enfermedades. Así que no parece la persona ideal. ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿No será mejor que le echemos una mano al Señor y propongamos a otro candidato para tomar el relevo? Pues no, pues no. Porque el Señor no se equivoca, porque el Señor llama a quien quiere llamar y además es que a él le encanta llamar a los débiles para manifestar su poder, para que no quede ninguna duda de que él es el que hace las cosas, él es el que lleva a cabo su obra y nosotros solamente somos instrumentos, es más, nuestra debilidad nos ayuda para que su poder, para que su potencia, para que su hermosura sea vista en nuestra vida. Así que Pablo no comienza a decirle a Timoteo a darle un mensaje lastimero, un mensaje de lástima, compadeciéndose, quizás diciendo, bueno, chiquito, es complicado, quizás podemos esperar un poco de tiempo. No, 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 él le llama con todo porque sabe que hay un llamado de Dios sobre su vida y sabe que Dios capacita al que llama y que Dios está con ellos y que ellos están del lado del vencedor y entonces comienza a darle instrucciones. Primero, Timoteo, no te vengas abajo, no te rugues, fortalécete en la gracia, esto no va de ti, esto no va de tus capacidades, déjate de mirarte a ti mismo, mira al Señor, mira al alto y sublime, mira al que te ha amado de pura gracia, mira al que te ha salvado, mira al que ha transformado tu corazón, él es poderoso también para salvar a otros, fortalécete en su gracia, hay caudal suficiente para hacer todo lo que el Señor quiere que hagas porque él ha venido a morar a tu vida, no se trata de ti, es que cuando él te salva te hace su morada, te hace su templo, te hace el lugar donde él habita y donde él es honrado y entonces tienes caudal suficiente para vivir como debes vivir y para hacer todo lo que el Señor te llame a hacer. y como hijo esta tarea no es sencilla, te van a perseguir, te llamo a que sufra penalidades. Abraza hijo con gozo tu participación en el sufrimiento por causa de Cristo y decíamos que hay sufrimientos que no podemos escoger pero que hay otros que sí y cuando rechazamos esta participación en el sufrimiento por causa de Cristo aunque lo estamos rechazando, estamos abrazando otro sufrimiento mayor que es no obedecer al Señor, no seguir a Cristo pero cuando cuando lo abrazamos experimentamos el consuelo, el gozo, la provisión de Dios. Ármate hijo Timoteo, le dice Pablo, ármate de esta mentalidad para llevar a cabo la obra que se te ha encomendado. No te enredes en los negocios de la vida, que el corazón no se te enganche, que el corazón ande libre, que el corazón esté anclado en Dios, que él sea tu deleite, que él sea tu vida, que él sea tu satisfacción, que él sea la alegría de tu vida, tu gozo, tu canto, eres un soldado, debes cuidar, estamos en tiempos de guerra, no te puedes empanar, no te puedes distraer porque hay un llamado glorioso, el fin es que él sea agradado. No te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te ha tomado por soldado, aquel que te ha salvado y te ha alistado en su ejército, en el ejército del vencedor. Que podamos vivir, decíamos, como aquellos valientes de David. ¿Recordáis? Aquellos que entraron en el territorio enemigo, allí en Belén, que estaba sitiado por los enemigos y entraron arriesgando su vida simplemente para satisfacer el deseo del rey que quiso agua del pozo de Belén. Y David no se atrevió a tomar aquel agua porque aquella agua valía ya mucho, ya no era solamente agua porque representaba la vida de aquellos tres que la habían arriesgado simplemente por darle el gusto a él. Y la derramó en tierra y no se atrevió a beberla, pero decíamos que el Señor, sí, la derramó en tierra porque Él sí merece. Él sí es digno de recibir que nosotros arriesguemos nuestras vidas por su causa, por su nombre. hasta ahí estuvimos viendo la semana pasada y ahora después de usar el apóstol la figura del soldado pasa a usar dos figuras más para resaltar otros aspectos importantes que deben caracterizar la vida de los siervos de Dios y habla del atleta y habla del labrador. Así que continúa diciendo y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Así que, hermanos, hay una lucha, hay un combate, pero no se puede luchar de cualquier manera. Hay que luchar legítimamente. Si el atleta quiere ser coronado como vencedor, no es suficiente con derrotar al adversario. Tiene que derrotar al adversario según las normas. si yo quiero que el gol cuente no lo puedo meter con la mano porque con la mano los goles no valen. Yo no puedo hacer las cosas como yo considere que están bien hechas. Yo tengo que hacer las cosas como tengo que hacer las cosas porque Dios nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas. leí una leí que había una banda de rock no recuerdo bien el nombre creo que era de rock durete pero que tenían una costumbre siempre en sus contratos ponían que en su camerino ellos tenían que tener un recipiente lleno de M&M's sabéis lo que son ¿no? como los lacasitos eso algo parecido así a los lacasitos ¿no? que son de un montón de colores pero no era suficiente con que ese bote estuviese lleno de M&M's había una particularidad y es que no podía haber ni un M&M's marrón podía haber de todos los colores pero no podían encontrarse ni uno marrón y uno dice madre mía la gente que rarita es ¿no? si saben más o menos igual ¿no? pues ¿sabéis por qué hacían eso? porque ellos en el contrato que firmaban había un montón de detalles de cómo se tenía que montar todas las plataformas todas las cosas al detalle porque era un montaje muy laborioso y peligroso si no se hacía correctamente y entonces si ellos llegaban y encontraban un M&M's marrón sabían que no habían tenido cuidado no habían sido meticulosos en el cumplimiento del contrato de hecho ellos podían romper el contrato si no cumplían esta característica cuando ellos en algún momento no encontraban un M&M's marrón dijeron estos han ido al bulto estos no se han parado al detalle estos no han sido meticulosos tenemos que revisar todo tenemos que revisar todas las cosas porque si no han mirado esto es posible que otros detalles este no es importante es un M&M's pero esto me dice que si han cuidado este aspecto han cuidado todos los demás pero si no han cuidado esto quién sabe si no han pasado por alto otros pues hermanos si esto es para una banda de rock para un concierto que tiene su importancia en el sentido de la seguridad y todo esto o de los detalles que ellos tienen pensados para el espectáculo cuanto más nosotros debemos ser meticulosos en nuestro servicio al Señor en nuestro deseo de quererle agradar hay muchos que dicen que lo importante en nuestro servicio al Señor es que lo hagamos de corazón que lo hagas con un corazón que bueno que quiere agradarle y eso es lo importante que no cuenta tanto cómo hagamos o qué hagamos sino que lo hagamos con ese buen deseo con esa buena buena intención pero hermanos esto no es así a ver por supuesto que la motivación de nuestro corazón es esencial y es importante si la motivación de nuestro corazón está torcida pues obviamente el Señor no va a ser adorado pero no es suficiente nosotros somos llamados a obedecer al Señor a seguir las normas que Él nos ha dejado en su palabra no podemos vivir el cristianismo a nuestra manera no podemos servirle como a nosotros nos parezca mejor tenemos un Dios que es meticuloso Él cuida los detalles por eso Él nos lo ha dicho nosotros tenemos que ir a cada área de nuestra vida y en cuanto al servicio a mirar qué dice el Señor qué piensa el Señor qué instrucciones nos ha dejado el Señor debemos ser cuidadosos tiquismiqui sí no ligero no ir al bulto no decir bueno lo importante es que tengo un buen deseo una buena intención no no te fíes de ti mismo nosotros estamos tarados en serio si tú administras tu dinero como tú crees que es conveniente lo vas a hacer mal abre la Biblia en dependencia del Espíritu Santo y Él te va a enseñar a cómo hacerlo bien y eso es un ejemplo y tu tiempo y cómo crías a tus hijos y cómo un montón de cosas y cómo inviertes tu tiempo y tus energías y tu todo de hecho hermanos cuando hay un deseo profundo de agradar al Señor cuando hay una motivación verdaderamente como dicen lo importante es el corazón cuando hay un deseo verdadero y yo quiero hacer lo que agrada al Señor si yo sé que el Señor se ha revelado yo me voy a preocupar de conocer qué ha dicho el Señor ¿no? qué le agrada al Señor al que quiero agradar ¿no? o es que a Él le tiene que agradar lo que a mí me parezca que le tiene que agradar es que a veces somos así tenemos que finalmente hacemos un Dios a nuestras medidas ¿no? Él se ha revelado pero muchas veces pasamos por alto no nos detenemos a considerar y avanzamos según vamos entendiendo ¿no? con nuestra mente finita con nuestros desvaríos y a veces ¿no? con sentimientos que son que son un bochorno se levantan sentimientos ¿no? que a veces queremos ser más buenos que Dios y no nos damos cuenta que somos terriblemente perversos cuando cuando claro lo que queremos hacer es diferente a lo que Dios quiere porque Él es Él 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 es el bueno Él es el bueno Él es el santo Él es el justo así que hermanos debemos combatir debemos luchar debemos vivir debemos hacer la obra del ministerio debemos hacer llevar a cabo el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas ahí de ser testigos donde nos ha puesto pero debemos hacer según las normas según la ley eso es legítimamente de acuerdo a las normas de acuerdo a la ley hermanos David tenía un corazón que deseaba profundamente agradar al Señor y tenía un deseo profundo en su corazón de llevar el arca que había sido trasladada por los enemigos a Jerusalén y entonces se lo propuso y lo hizo de verdad con un corazón de querer agradar al Señor pero todos conocéis esa historia la primera vez que hizo ese intento transportó el arca llevada por unos bueyes en un carro en un carro nuevo y en medio de la procesión mientras iban camino a Jerusalén aquellos animales tropezaron y el arca iba a caer al suelo y entonces hubo alguien que puso su mano y tocó el arca para que no cayese un tal Uza y fue lo último que hizo porque en ese momento el Señor lo juzgó y le quitó la vida y uno podría decir no, si lo que importa es hacerlo de corazón el Señor lo que mira es que lo hagamos de corazón solamente hermano cuando hacemos las cosas de corazón queremos hacerlas como Él quiere que las hagamos y el Señor había dado instrucciones clarísimas clarísimas de cómo el arca tenía que ser transportado y el arca tenía que ser transportado de hecho el arca tenía unos aros que estarían colgando allí en aquel carro aquellos aros para pasar unas varas y ser transportados sobre los hombros de los levitas esa era la manera que Dios había establecido y uno puede decir ¿y por qué así? tampoco está mal llevarla en un carro nuevo vale pero está mal porque Dios ha dicho como quiere que se transporte el arca punto ya está no tenemos que buscar la vuelta a todas las cosas lo ha dicho el Señor así sea ya está Él es el que ordena como quiere ser adorado Él es el que ordena como quiere ser servido no nosotros pero David con toda su buena intención no lo tuvo en cuenta y ¿sabes cómo lo hizo? como lo llevaron los filisteos los filisteos devolvieron el arca que había hecho estragos en su campamento y no lo llevaron porque cuando llevaron el arca Dios hizo estragos empezando por sus dioses y y arrasando con el pueblo y entonces dieron mandarlo para allá y lo mandaron en un carro y eso es lo que pasa muchas veces lo que nos pasa a nosotros que tomamos la forma del mundo que tomamos la forma de aquellos que no conocen la voluntad del Señor revelada que tomamos la forma de los que hacen las cosas sin tener en cuenta a Dios y entonces pensamos que están bien porque porque funcionó porque se nos pega porque nos amoldamos y te ves a David con todo su corazón transportando el arca al estilo filisteo y a veces nosotros nos vemos alabando al Señor al estilo pop moderno o mil cosas sin tener en cuenta como el Señor ha dicho que quiere ser adorado ¿recordáis a Pedro cuando Jesús va a ser arrestado? Jesús va a ser arrestado tengo mucha más voz de la que pensaba que iba a tener esta noche pero necesito beber agua de vez en cuando Jesús va a ser arrestado y y ahí está con sus discípulos y entonces vienen ¿no? con palos y aquella compañía de los soldados de los principales religiosos ¿no? y entonces Jesús le responde porque ellos están buscando ¿dónde está Jesús en Nazareno? ¿dónde está Jesús? y recordáis esa escena es preciosa ¿no? porque él dos veces dice yo soy yo soy ¿no? y en la primera ocasión cuando él dice yo soy haciendo referencia no solamente a que él era Jesús en Nazareno sino que él es el gran yo soy el yo soy con mayúscula todos cayeron al suelo todos ¿no? imaginaos la escena ¿no? tiene que impresionar ¿no? porque de repente Jesús diciendo que él es Dios que él es el Cristo de Dios que él es el Mesías ¿no? y aquellos con sus palitos todos cayeron delante de él pero después volvieron a preguntarse levantaron y mientras se sacudían el polvo preguntaron y yo no sé si Pedro envalentonado él sacó su espada al ver que el Señor había tirado a todos sacó su espada y ahí intentó bueno que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote a Malco ¿no? y entonces Jesús le dice Pedro guarda tu espada este reino no es como los reinos de este mundo los reinos de este mundo sacan su espada y pelean por su rey pero este reino es distinto guarda tu espada en tu vaina porque yo soy y voy a vencer voy a vencer y por eso esto toca toca porque era necesario que él fuese arrestado y llevado y crucificado en aquella cruz para que el reino de Dios fuese implantado en nuestros corazones y fuésemos atraídos a él pero somos tentados constantemente a tomar la forma del mundo a querer pelear como las demás naciones imagino a Pedro pensando bueno mira aquí el más valiente el campeón con todo el buen deseo con toda la buena intención de servir a su Señor de servir a la causa pero sin entender que esa no era la voluntad del Señor por eso a veces hay gente abrazando el pragmatismo para llevar a cabo la tarea pensando que lo importante es lo que funciona ¿no? sin tener en cuenta lo que Dios aprueba ¿no? algunas veces he puesto este ejemplo ¿no? y entonces la iglesia dice mira vamos a poner a los jóvenes en el grupo de alabanza para que no se vayan al mundo ¿no? ahí los tenemos entretenidos queremos jóvenes en el grupo de alabanza ¿eh? esto no es un pero queremos jóvenes nacidos de Dios miembros de iglesia comprometidos que su canto sea un reflejo de lo que hay en su corazón no queremos tener a los jóvenes entretenidos sirviendo al Señor ahí porque no están sirviendo al Señor si no han nacido de Dios están sirviendo a ellos mismos y eso Dios lo aborrece pero funciona ¿no? y allí está el pianista que es el único que toca el piano en la iglesia y solamente hay un pianista pero vive de aquella manera ¿pero qué vamos a dejar la iglesia sin piano? pues claro pues claro que tú vas de Dios porque Él Él es el que manda Él es el que ordena y no solamente el pragmatismo sino aquello que es subjetivo ¿no? la experiencia yo he tenido una experiencia yo me siento y al final termina uno siendo el juez de lo que es bueno y de lo que no es bueno dependiendo de cómo se sienta ¿no? y a veces elevamos las experiencias personales por encima de lo que las escrituras dicen hermanos si nos paramos a pensar un poco en estas cosas llegamos a la conclusión que estamos estamos locos al hacer esto el Señor se ha revelado Pablo le dice a Timoteo lo que has oído de mí esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿cómo tenían que ser los hombres? fieles idóneos también para enseñar a otros claro ahí tienen que enseñar pero fieles 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 ¿fieles a qué? a los que han recibido a la palabra que se les ha dado hermanos nosotros somos heraldos somos enviados con el mensaje del Rey no tenemos ningún derecho a añadir ni a quitar ni a retocar nada la cuestión importante del servicio al Señor es la fidelidad que es el resultado de la fe si nosotros confiamos en el Señor de verdad caminamos en fidelidad y si no caminamos en fidelidad es que no hemos creído por eso nosotros no queremos aguar el mensaje por eso nosotros no vamos a decir a la gente que no conoce al Señor medias verdades para no decir aquello que puede incomodarles porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y aunque el Evangelio tiene un filo y muestra la miseria del hombre eso es necesario para que brille la gloria de la gracia de Dios ni vamos a convertir la iglesia en un circo para que la gente que va al circo y se lo pasa bien se lo pase bien en la iglesia porque de que no sirve que la iglesia esté llena si lo que quieren es el circo se van a ir al infierno la iglesia tiene que estar llena de gente que quiere el cielo y el cielo es Cristo el cielo es Dios mismo que aman al Señor Pablo le dice Timoteo hijo búscate hombres que sean fieles que no se te vayan los ojos detrás de los carismáticos del guapo del que tenga plantas de ese que parece no, no que no se te vayan que no se te vayan los ojos detrás del original no, ese que original que pensamiento madre mía que original que no, que no que no se te vayan los ojos detrás de eso el mundo aplaude esas cosas que no se te vayan los ojos detrás del influyente hijo que sean fieles que sean fieles así que hermanos si quieres recibir la corona si quieres recibir el premio camina en fidelidad si quieres caminar en fidelidad abre tu Biblia con el corazón rendido no es suficiente abrir la Biblia hay que abrir la Biblia con el corazón rendido porque hay gente que abre la Biblia para encontrar un pensamiento que le haga sentir bien para encontrar alguna verdad ahí suelta que le anime que le estimule que le haga sentir algo no hermanos nosotros abrimos la Biblia para conocer a alguien y para conocer su consejo y su voluntad y sus caminos y sus propósitos y queremos todo el consejo de Dios no estamos buscando tener una experiencia emocional que me haga sentir bien estamos queriendo conocerle y conocer su voluntad para nuestra vida y entonces cuando yo me topo con algo y lo entiendo entonces yo conformo mi vida por la gracia de Dios por la obra del Espíritu en mí a esa verdad y si yo estoy mintiendo y me encuentro que el Señor me dice que no puedo mentir que no debo mentir que eso es del diablo entonces yo digo me arrepiento y dejo de mentir y cuando tropiezo porque estoy viciado vuelvo al Señor en arrepentimiento y en fe descansando en que Él va a obrar en mí y me va a ir transformando me va a llevar de gloria en gloria hasta que un día le vea y sea transformado completamente y ya no tenga que luchar con ningún pecado pero no puedo ser un mentiroso que coge el Salmo 23 y dice el Señor es mi pastor nada me faltará y con eso se queda para toda la vida así que hermano abre tu Biblia con un corazón rendido ama a los que te rodean como Dios manda no te apoyen tu propia prudencia fíjate de verdad fíjate del Señor de todo tu corazón no te conformes a este siglo a esta mentalidad ensimismada que intenta a todos meternos en su en su molde con esta nueva tolerancia ridícula que es una caricatura de de un amor de plástico que eso ni es amor ni es nada donde los amigos tienen que reírle las gracias a los que se consideran sus amigos y si no te río las gracias entonces ya no ya no soy tu amigo pero eso de qué de cuándo el amor me obliga a buscar tu bien no que no que tú estés contento y si estás contento haciendo una cosa que te estás hiriendo a ti mismo si yo te amo como te voy a reír la gracia eso es imposible que seamos fieles que seamos fieles en nuestra vida y también que seamos fieles en medio del pueblo del Señor y en medio del mundo donde Él nos ha puesto para llevar a cabo la tarea que Él nos ha dado predicando el Evangelio predicando las buenas noticias de salvación amando amando a mis hermanos yendo en amor cuando hay que corregir cuando hay no ocultando para que no se moleste hermanos somos soldados estamos en lucha esto no es un juego y cuando caminamos de esta manera el Señor es honrado el Señor se agrada en cuarto lugar y segundo de esta mañana vamos a la siguiente figura el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero hermanos somos llamados a trabajar diligentemente para el Señor otra versión la Biblia de las Américas traduce esta parte del versículo el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir de los frutos la nueva versión internacional lo hace así el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha el que curra comerá del fruto el énfasis es este no hay fruto sin trabajo no hay cosecha sin esfuerzo claro que es Dios el que el que da el que da la cosecha pero a él le ha placido y esto debiéramos verlo no como un fastidio sino como un honor como un privilegio que a él nos concede a él le ha placido darnos participación en sus labores en lo que él está haciendo en lo que él quiere hacer además es que ya sabemos cuál es el final y esto es glorioso a él a él le ha querido que podamos participar y también nos va a dar participación luego en la alegría de la cosecha ahora esto requiere esfuerzo de nuestra parte esto requiere trabajo duro hermanos la pereza es uno de los pecados recurrentes de nuestra sociedad uno de los pecados seguramente recurrentes en nuestras vidas muy especialmente en la vida de los jóvenes además que está de moda está la expresión que pereza me da que a veces es que no pega la usan en contexto que yo digo esto no pega la pereza me da pereza pero hermanos tenemos que que armarnos de esa mentalidad de soldado de esa mentalidad de labrador con una visión de cosecha el perezoso dice la palabra del señor en proverbios no ahora a causa del invierno el frío el tiempo no es el más apropiado pues cuando llegue la siega no va a tener ¿y qué va a hacer? pedir va a pedir cuando llegue la siega y no va a hallar no va a tener dice un poquito más adelante en proverbios pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos porque no había currado y aquella viña no iba a dar fruto lo que tenía eran espinos el apóstol Pablo le dice a los romanos en lo que requiere diligencia no perezoso fervientes en espíritu sirviendo al señor nuestro servicio al señor requiere diligencia y nosotros no podemos ser perezoso nosotros tenemos que ser esforzados y valientes y trabajar duramente para la gloria del señor con la seguridad de saber que va a haber fruto el fruto no llega porque sí por casualidad yo tengo allí en la parcela donde vivo tengo algo de césped y no sabéis lo que echa de menos a mi padre que se fue que se fue él se mudó ya hace un tiempo aquí cerquita y ya no vive allí tú dirás pues no seas perezoso yo le dije papá hormigón verde yo no estoy para cortar el césped yo no no quiero cortar el césped no tengo tiempo para cortar el césped ni para mimarlo ni para darle cariñito y yo me doy cuenta que había curro para que el césped estuviese verde que había que ir y para que estuviese bonito y para que esté claro y todavía va de vez en cuando claro porque hay que trabajar si queremos ver hermanos y a veces nuestras propias vidas están llenas de maleza por causa de la pereza de espinos no hay fruto en nuestra vida porque somos perezosos porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque no nos apetece porque cuesta y entonces no lo hago y dice bueno vamos a esperar que las condiciones sean más favorables vamos a esperar mañana mañana señor ¿no? mañana señor mañana señor y llegamos el domingo y el señor toca nuestro corazón y nos muestra algunas cosas y la verdad que hay un deseo pero llega el lunes y humo porque hay que poner el despertador un poquito antes porque hay que tener valor para hablar a tu compañero porque hay que renunciar a esto para dar para las misiones porque hay que y entonces dice que pereza hasta el domingo que viene y otra vez el señor en su misericordia te habla y te llama y te dice hijo hijo que se te acumulan los espinos hijo que tiene mucha maleza en tu alma y te va a costar no vas a dar fruto ya responde salta levántate trabaja diligentemente mira al labrador si él quiere tomar del fruto si él quiere recoger una cosecha tiene que currar si no curra no vas a crecer currar en dependencia del señor por supuesto no quiero obviar esa parte pero hermanos no nos podemos quedar pensando que el señor va a venir en nuestra apatía en nuestro desánimo en nuestro desaliento en nuestra pereza en nuestro sofá y nos va a dar una experiencia mística y las cosas se van a hacer solas él quiere que nosotros respondamos en amor en fidelidad y por eso esa es una respuesta de haber entendido la gracia del señor y el amor del señor y la capacitación del señor y creer lo que el señor ha dicho y esperar lo que el señor ha dicho y quizás haya personas aquí que debieran ser maestros ya maestros ya de años y todavía caminan como niños y maduros con un conocimiento enano del señor porque no han currado y no han currado porque no han creído y no han currado porque no han amado pero el señor quiere llamarnos y despertarnos y eso debe llevarnos a celebrar porque hoy es día de salvación hoy es día de levantar hoy es día de echarnos en los brazos del señor y confiar en él que él va a ser lo que en nosotros lo que es agradable a él así que hermanos somos llamados a ser como buenos soldados a sufrir por causa de Cristo si es necesario a luchar no de cualquier manera sino como el atleta que sabe que no es coronado a menos que luche conforme a la ley conforme a las normas conforme a las reglas establecidas y somos llamados a currar como el labrador que sabe que es imprescindible que trabaje el terreno que siembre que cultive para recoger la cosecha y Pablo continúa diciendo hijo acuérdate de Jesucristo considera estas cosas que te estoy diciendo y el señor te dé entendimiento acuérdate de Jesucristo acuérdate de Jesucristo recuerda párate sabe a veces nos embotamos las circunstancias el ritmo de la vida hasta el ministerio y estamos en tantas cosas en tantas situaciones en esto para para acuérdate de Jesucristo medita recuerda piensa en él recréate en él mira su vida mira su ejemplo mira su belleza mira su gloria acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio nosotros no predicamos de un Dios que está en un sepulcro no predicamos un evangelio de de pacotilla estamos hablando del evangelio de la gloria del Cristo resucitado del Dios humanado del Dios que se hizo hombre para salvarnos el que siendo rico rico se hizo pobre voluntariamente para que tú y yo que éramos pobres enemigos sin esperanza fuésemos enriquecidos el santo el que es otro el que aborrece odia el pecado la suciedad se vino a nuestro valle sucio hermano nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí nosotros estamos acostumbrados a vivir con nuestras flaquezas nuestras inconsistencias nuestros tropiezos pero el santo vino a morar en medio nuestra si a veces nosotros nos escandalizamos con cosas que vemos de la maldad queda él pero ahí estaba en medio nuestra oliendo una peste que era terrible insoportable pero ahí estaba por amor para salvar a un pueblo que había sido escogido por gracia hermano por el puro afecto de su voluntad no es que en medio de ese valle podrido había algunos que eran fenomenales había algunos que eran bueno estaban iluminados no se habían contaminado con el pecado y eran de otra condición no 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 todos estábamos en la misma condición simplemente Dios escogió por el puro afecto de su voluntad no podemos entender que le movió a él a hacer lo que hizo pero lo hizo y lo hizo como el Dios bueno justo santo amoroso precioso y lo hizo y a pesar de la hostilidad y del sufrimiento que le tocó enfrentar porque muchos le seguían pero muchos le seguían para ponerle tropiezo muchos le seguían para echarle mano muchos querían quitarlo de en medio él no se volvió atrás él encaró con determinación el sufrimiento con el deseo primero de agradar a su padre de agradar a aquel que le había tomado por soldado por seguir con la ilustración y fue por las aldeas anunciando que el reino de los cielos se había acercado predicando las buenas noticias del evangelio de manera esforzada curró el señor curró mucho el señor trabajó duro se esforzó él sabía que había una recompensa él sabía que iba a haber fruto pero él trabajó de manera que muchas veces renunció al descanso y al alimento y cuando lo que tocaba ya era descansar fue movido a misericordia al ver a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y entonces dijo a currar hoy tengo que currar hoy hay que echar doble horario trabajo duro acuérdate de jesucristo acuérdate de jesucristo él estaba obrando por amor a tu alma por amor a gente que no lo merecía y finalmente entregó su vida en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados en aquella cruz pisando la cabeza de nuestro enemigo y triunfando sobre todos los enemigos él es jesús jesucristo dice dice pablo jesucristo jesús ese es su nombre porque es su nombre porque él es el que salva a su pueblo de sus pecados hermano esta mañana venía pensando en esto se lo decía el grupo alabanza antes de cantar estoy a salvo estoy a salvo yo no tengo que temer ya nada ni lo que venga mañana ni estoy a salvo mi eternidad asegurada no tengo que temer a la muerte si viene mañana o pasado o al otro me da igual el señor sabe yo sé que eso no depende de mí ni del enemigo ni eso depende de Dios estoy a salvo en Cristo acuérdate de jesucristo él es el salvador de su pueblo él es el mesías el dios encarnado el ungido el mesías prometido el que pisaría la cabeza de la serpiente el que triunfaría así como david cortó la cabeza de goliad con la espada de goliad cristo cortó la cabeza de satanás destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte y en aquella cruz se entregó para que nosotros pudiésemos tener vida jesucristo del linaje de david y decir del linaje de david es que es el mesías prometido y es que es el rey que va a estar sentado en su trono por siempre esas son las misericordias firmes a david dios le dijo a david un hijo tuyo estará siempre sentado en el trono ahí lo tienes acuérdate de jesucristo él es el rey él está en su trono y en el trono no hay un muerto en el trono no hay un muerto en el trono hay un rey vivo porque reventó a la muerte el santo se levantó triunfando dando testimonio de que nuestros pecados habían sido perdonados habían sido quitados el padre había cargado en él nuestros pecados y la resurrección fue el testimonio inequívoco de que la ofrenda había sido aceptada por el padre acuérdate tienes miedo de predicar el evangelio ahí en la universidad tienes miedo de decir lo que piensas dices cosas del señor pero no dices algunas cosas por temor acuérdate de jesucristo acuérdate de jesucristo acuérdate de él y dile señor porque hermano en la medida que nos acordamos de él y le vemos y le admiramos queremos ser como él nosotros siempre vamos a querer ser como la gente que admiramos siempre siempre te ves a todos los nenes peinados como el futbolista de moda como el ¿no? saca el influencer de turno las zapatillas no sé qué y madre mía que es que no hay manera de pillar una adidasamba esa blanca es que no hay manera y tú dices pero si hay 100 millones de zapatillas ¿cómo es posible que esta bueno pues así ya está porque cuatro que la han puesto de moda y todo cuando nosotros por el Espíritu Santo vamos viendo su gloria su hermosura su belleza entonces se levanta un deseo santo de querer ser como él y hermano si nuestro señor murió fuera de la ciudad pues no esperemos nosotros ser aplaudidos dentro de ella Jesús mismo lo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido y esto ¿para qué para qué lo dijo el señor? lo dijo y esto os digo para que tengáis paz tranquilo no te asustes no porque uno podía decir si no hubiese dicho nada a lo mejor como a veces se predica el evangelio que ya cree en el señor y entonces todo te va a ir bien no no el señor lo dijo de este lado de la eternidad todo te va a ir bien sí eso sí pero eso no quita que va a haber sufrimiento porque el sufrimiento también colabora para trabajar en nosotros así que hermano en medio de cualquier sufrimiento podemos descansar en él él ya ha vencido él está sentado en su trono y todos sus enemigos van a caer delante de él la victoria está asegurada no sabemos lo que nos deparará el futuro próximo en cuanto al sufrimiento por causa del evangelio Pablo estaba encadenado dice como si se tratase de un criminal de los peores él dice yo estoy encadenado estoy en prisiones literalmente creo que hablen en cadenas la palabra en el original en cadenas estoy en cadenas tratado como un malhechor mi mal es haber predicado el evangelio ese es mi mal pero dice algo contundente yo estoy preso pero la palabra del señor no a nosotros nos pueden apreciar pero la palabra del señor es imparable no hay cadena que pueda atarla no hay demonio que pueda detenerla no hay nadie ni gobierno ni nadie que pueda detener la palabra del señor que hará todo lo que el señor se ha propuesto hacer al enviarla por eso el apóstol dice por eso yo todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios lo soporto por amor y ese es el fruto del espíritu en nosotros porque hermanos podemos descansar en las promesas del señor el señor ha dicho que él va a salvar a su pueblo ninguno ni un solo de los escogidos se va a perder y entonces en esa seguridad nosotros podemos seguir a servir al señor y anunciar el evangelio y proclamar la buena noticia y servirle en medio de territorio hostil descansando y aun cuando nos aprecen podemos seguir confiando Pablo hace muchos siglos que ya no está entre nosotros pero la palabra de Dios sigue haciendo estragos el reino sigue avanzando imparable la palabra de Dios no está presa y mañana no estaremos nosotros pero estarán otros porque el señor se encargará siempre de mantener un remanente fiel para llevar a cabo sus propósitos y sus planes hermanos por último hay recompensas hay galardón el soldado agradar a su señor el atleta la corona y el señor nos ha prometido no una corona de laurel como aquella pasaba era pasajera sino las coronas de la vida reinar con él y el labrador disfruta de la cosecha podemos descansar hermanos en la fidelidad del señor sus promesas son seguras y si nosotros caminamos como discípulos fieles tomando nuestra cruz rindiendo nuestra vida completamente a él viviremos con él y reinaremos con él que podamos ver ese galardón y cierra el pasaje diciendo palabra fiel es esta si somos muertos con él y creo que el texto no está hablando de morir como mártir sino de morir cada día como discípulo de Cristo tomar nuestra cruz y seguirle también viviremos con él si sufrimos y abrazamos con gozo nuestra participación en el sufrimiento por su causa también reinaremos con él ahora si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo así que mira mira el premio yo mientras miraba este pasaje no viviremos reinaremos pero yo me quedaba con él con él con él con él claro porque él es la vida él es la fuente de la vida la vida plena está en él y él es el rey y nos ha dado participación también en su reinado ya de este lado de la eternidad en algún sentido y en alguna medida y cuando él vuelva dice que nosotros reinaremos en la tierra con él él ha hecho una nación de reyes y sacerdotes que reinarán en la tierra así que hermanos si somos fieles no vamos a ser defraudados vamos a tener nuestra porción nuestro galardón como Moisés ¿no? que dice que hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón el imperio más importante sobre la faz de la tierra en ese momento escogiendo antes ser maltratado pero maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites pero deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio el menosprecio el insulto de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón un día estaremos con él gozaremos de él vida plena vida abundante dicha sin fin santidad en nuestra vida le serviremos sin sin titubeo sin desvarío como debe ser el servido y esa será nuestra dicha y esa será nuestra alegría pero hermanos igual que hay promesas y él es fiel y él las cumple también hay amenazas son promesas también así que el que le niega tampoco debe sorprenderse porque ya sabe las consecuencias el Señor le negará será como aquellos que dicen Señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos tantas cosas y el Señor le dijo apartado de mí nunca os conocéis hacedores de maldad y eso será ese es el castigo más terrible aquel que le niegue sufrirá el castigo de Dios la ira de Dios y la última frase es una frase bastante mal usada en muchas ocasiones cuando él dice si somos infieles él permanece fiel porque a veces se usa que a pesar de que nosotros somos infieles él es fiel en el sentido de que él nos va a bendecir hermanos eso no es lo que dice el texto lo que el texto está diciendo es que él es fiel en cumplir su amenaza nosotros somos infieles porque decimos una cosa y mañana cambiamos él no él dice una cosa y la hace tanto las promesas de bendición como las promesas de juicio y de castigo él no puede negarse a sí mismo nosotros somos infieles muchas veces y decimos una cosa y luego vivimos del revés y luego no lo hacemos pero el Señor no es así por eso ahí cambia el pasaje y dice si vosotros sois infieles nos dice él también será infiel no él seguirá siendo fiel pero fiel a su amenaza así que hermanos el Señor nos está llamando a su fila esto es un privilegio si tú nunca has rendido tu vida al Señor yo te llamo a que corras a él hay misericordia hay gracia si hoy estás escuchando este mensaje es porque porque hay gracia del Señor porque hay misericordia porque hay favor y te llamo a que te arrepientas y que creas y que rindas toda tu vida el Señor te está llamando a su fila a librarte de ese pensamiento infantil y cobarde de que todavía eres joven o de que todavía eres débil o de que ya eres muy mayor o de que hay gente más capaz que tú para hacer las cosas que el Señor quiere que hagas el Señor te está llamando a que te fortalezcas en la gracia y que te armes de una mentalidad de guerrero de soldado en tiempo de guerra que no se deja enredar por nada para estar listo para entregar su vida por la causa de las causas agradar al Señor Él haciendo su voluntad no haciendo la nuestra buscando su consejo y no haciendo las cosas como a nosotros nos parezca mejor buscando su dirección con la determinación de obedecerle abriendo las escrituras buscándole en oración queriendo conocerle y conocer su camino de verdad y viviendo esperanzado con la certidumbre de que la victoria está asegurada siendo esforzados trabajados y descansando en el cumplimiento de sus promesas que va a haber fruto para su gloria que el Señor nos ha dicho que nuestro trabajo en Él no es en vano aunque la circunstancia aunque a lo mejor lo que nuestro ojo ve parezca que es vano nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano va a haber fruto para su gloria y la alegría de que mañana le veremos cara a cara seremos transformados a su imagen para servirle por siempre en una relación de amor y dicha perfecta sin enemigo a la vista ahí se acabó el sufrimiento ahí se acabó el dolor es temporal ahí se acabó si hay persecución si se ríen si se acabaron los temores uno estará tranquilo podrá dejar la puerta abierta ese es el cielo caminando en esa relación íntima con el Señor me pregunta si seremos tan necios y rebeldes para gastar nuestras vidas en otras empresas para dejarnos la vida que el Señor nos ha dado como un regalo en otras cosas y termino como empecé la semana pasada y como terminé la semana pasada con este himno que me entran ganas de leerlo poniéndonos firmes pero este himno de de ejército que habla verdades contundentes y que pueda ser un estímulo para para correr de esta manera el Señor nos llama a ser así que termino con esta letra de este himno firmes y adelante que dice firmes y adelante huestes de la fe huestes es ejército voy a ir traduciendo algunas cosas porque hay mucha gente joven y hay muchas palabras que hace mucho tiempo que no se usan sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la bandera del reino moviéndola va firmes y adelante ejércitos de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve al sagrado nombre de nuestro adalido de nuestro jefe tiembla el enemigo y huye de la lid del combate nuestra es la victoria dad a Dios Lord y oígalo el averno el infierno lleno de pavor firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve muévase potente la iglesia de Dios somos nosotros hermano de los ya gloriosos marchamos en pos somos un solo cuerpo y uno es el Señor una es la esperanza y uno nuestro amor firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve tronos y coronas pueden perecer de Jesús la iglesia constante ha de ser nada en contra suya escucha nada en contra suya ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará nada en contra suya prevalecerá no porque somos muy capaces sino porque la promesa nunca fallará así que hermanos como vamos a terminar pues firmes y adelante hueste de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve Señor te bendecimos te damos gracias por tu palabra gracias por tu favor sobre nuestra vida queremos correr a ti Señor tú conoces todo de nosotros lo más íntimo nuestros pensamientos más profundos Señor nuestros deseos Señor y queremos venir delante de de ti Señor y rendirnos queremos vivir para ti Señor gracias por por habernos salido al encuentro Señor y te ruego Dios mío por tu pueblo aquí Señor avívanos Señor arranca toda toda cosa que pueda estar estorbando Señor que esté haciendo un dique para lo que tú quieres traer en medio nuestra en nuestra vida Señor sigue tú abriendo nuestros ojos Señor sigue extendiendo tu mano y trayendo salvación en medio nuestra si hay aquí alguien que no te conoce Señor que pueda verte en esta mañana que pueda responder a ti toca transforma Señor da vida oh Dios mío y que podamos levantarnos como tu ejército y vivir de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados Señor y reflejar tu luz ahí donde tú nos has puesto Señor queremos honrarte Señor y pedimos tu asistencia Señor y pedimos Dios mío que que tú nos des la gracia Señor si toca sufrir de hacerlo de manera que tú seas honrado con gozo sintiendo el privilegio de sufrir por tu causa Señor aviva tu obra en este tiempo toca cada uno de nuestros corazones salva familia Señor bendice a nuestros hijos que la siguiente generación pueda ser levantada todavía con más fuerza llegar más lejos Señor 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 queremos trabajar para ti queremos gastar nuestros días para la gloria de tu nombre para la extensión de tu reino Señor que venga tu reino que se haga tu voluntad Señor queremos Dios mío que que tú nos hables Señor que cuando nos acercamos Señor a ti en oración y abrimos las escrituras Espíritu Santo que que tú ilumines nuestro entendimiento que podamos conocer tu consejo y queremos vivir de acuerdo a ello glorifícate en medio de esta congregación Señor por favor Señor te necesitamos Dios mío nos rendimos a ti esperamos en ti Señor y miramos al futuro Señor con mucha alegría ven Señor te queremos anhelamos ese día Señor donde tu nombre será vindicado donde toda rodilla se doblará delante del rey legítimo el rey de los reyes el señor de los señores y todas las cosas serán puestas en su lugar a ti a ti el honor amén 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 por favor por favor por favor